¡MagicochiTV presenta! Antes de comenzar el video no olvides suscribirte al canal y activar tu hermosa campanita ¡Empecemos con el video! Casi mucho espera las locuras ya Nuevas aventuras vas a disfrutar Y manejo para atrás ¡Si! 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 ¡Ay Dios! Si no me sé mi propia canción ¡Estoy perdido! Hablando de perdidos... ¿Donde estoy? ¡A la piruleta! ¡Que bonito pueblo! ¿O ciudad? ¿O establecimiento? ¿O qué otro sinónimo para ciudad conocen? ¡Wow! Parece que he conducido mucho Este nuevo trabajo que conseguí de capturador de dinosaurios no está funcionando Hasta ahora no atrapé ninguno ¡Ay! ¡Me van a despedir antes de empezar! Me pregunto dónde servirán comida aquí Y que sea gratis ¡O mejor aún! ¡Que me paguen por comer! ¡Señor! ¡Señor! ¡Disculpe! ¡Caballero! ¡Le estoy hablando! ¡Perdón señor! ¡No le ofrezca caramelos a esa niña desconocida! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¿Te diste cuenta? ¡Te salvé la vida! ¡Eso no es bueno! ¡Ay! ¿Dónde puedo comer aquí? ¿O algún lugar donde pueda dormir? ¿Eh? ¡O orfanato! ¡El orfanato donde viven los niños! ¡Aquí me podría quedar a dormir! ¡Ya saben! ¡En el fondo! ¡Soy un niño! ¡Hola! ¡Permiso! ¡Estoy buscando una familia que me pueda adoptar! ¡Vená! ¡Escapé de mi familia! ¡En busca de trabajo! ¿Tiene alguna familia que quiera adoptar a un buen youtuber? ¡Oh! ¿Ha venido por el empleo? ¿El empleo? ¡No! ¡No! ¡Estoy buscando ser adoptado! ¡Ay! ¡Pensé que era la persona que habíamos contratado para que trabaje aquí! ¡Ja ja ja! ¡Yo trabaja! ¡Eh! ¡Momento! ¡Qué trabajo voy a tener dinero! ¡Y con el dinero voy a poder comprar cosas! ¡Y esas cosas van a ser comida! ¡Y la comida me la voy a comer! ¡Disculpe! ¿Y el trabajo que usted está hablando? ¿Se paga muy bien? ¡Ay sí! ¡Estos niños son insoportables! ¡Estamos pagando un buen dinero para cuidarlos! ¡Portate bien! ¡Quédate quieto! ¿Qué le pasa si no dijo nada? ¡Pobrecito! ¡Mira la carita de bueno que tiene ese gatito! ¡Hola gatito! ¡Le voy a dar una caricia! ¡Ay! 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 ¡Me mordió! ¡Me mordió! ¡Ya lo dije! ¡Estos niños son incorregibles! ¿Usted vino por el trabajo? ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Vine por el empleo de cocinero! ¿Dónde está la heladera? ¡Hay mucho pan aquí! ¡Vuelva para acá! ¡Ahí está bien! ¡Dígame! ¿De qué trata ese empleo? ¡Necesito un descanso! ¡Necesito poder ir a mi casa a bañarme! ¡Tiene que cuidar por unas horas el orfanato de los niños malcriados! ¡A la piruleta de los niños malcriados! ¡Así que son bastante bribones eh! ¡Ja ja ja! ¡No se preocupe! ¡Estoy bastante entrenado con eso! ¡Mis hijos se portan bastante mal! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Le dejo mi espada! ¡Nos vemos en un rato! ¡Muy bien Casimocho! ¡Has conseguido empleo! ¡Ay! ¡Pero qué feos que son estos niños! ¡Mira este! ¡Tiene todos los dientes rotos! ¡Seguramente comés demasiados caramelos! ¡Te llamaré Amarillito! ¡Mi nombre es Green! ¡Y Green en español es Amarillo! ¡Ay! ¡Miente la corona! ¿Qué le pasó a tu ojo? ¿Tenés un ojo biónico? ¡No! ¿Es un ojo que atraviesa las paredes para ver lo que está sucediendo del otro lado? ¡No! ¿Es un ojo que adivina el futuro? ¡No! ¡Ay! ¡Entonces no me interesa! ¡Hola señorita! ¡Ay qué bonita! ¡A ver quién más! ¡Ay mirá! ¡Es peluchí pero en bebé! ¡No sabía que había más peluchines! ¡Y lo tenemos a un oso medio rockero! ¡Y también tenemos a una calavera! ¡Ay un gato negro! ¡Cuidado que los gatos negros traen mala suerte eh! ¡No me mires! ¡No me mires! ¡No me mires! ¡Uy! ¡Jajajaja! ¿Y este bebé es medio viejo? ¡Uy! ¡Este sí me da pesadillas! ¡Bueno niños! ¡Bueno tranquilos! ¡No lloren! ¡Ay! ¿Qué puedo hacer para que estos niños se diviertan? ¡Ya sé! ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos! ¡Al increíble torneo de lucha! ¡De los bebitos malcriados! ¡No pausos! ¡Bien! ¡Cuando no sepas qué hacer con los niños! ¡Hacelos pelear! ¡Diles que no es cierto! ¡Y vamos a elegir el día de hoy! ¿Quiénes serán los primeros participantes? ¡Y nuestro primer luchador del día va a ser! ¡A ver, a ver! ¡The Team Marine The Doping Web! ¡Cooker o Macara The Titer Web! ¡Va a ser! ¡El Oso Freddy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, loquito! ¡Tenés que ir ahí adelante! ¡Y nuestro siguiente contrincante! ¡El peleador que se va a tirar a duelo contra Freddy! ¿Será? ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver quién tiene ganas de pelear! ¡Eh! ¡Este! ¡El Amarillo! ¡Sí! ¡Green! ¡Mi nombre es Green! ¡Amarillo! ¿Quién ganará la batalla del día de hoy? ¿La ganará Glam Freddy? ¿O la ganará Green? ¡Ah! ¡Me salió tu nombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos a ver la batalla! ¡A Pilear! ¡Y comienza la pelea entre estos dos monstruitos! ¡El monstruito de color verde llamado Green! ¡Porque ya me aprendí su nombre! ¡Y el color Green significa verde! ¡Creo! ¡Así que el bichito verde, el mugroso, está peleando contra el oso! ¡El oso espantoso! ¡El oso que se volvió rockero! ¡El oso Golden Freddy! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ha ganado! ¡Glan Freddy! ¡Bravo, bravo! Ese es mi niño, ese! ¿Sabes una cosa? Había apostado por vos. Así que me debes 100 pesos. Muy bien, bebidito, muy bien Ahora podés ir a sentarte Que viene la siguiente pelea Dale, anda a sentarte, vamos Camine para allá, vamos Pero, caminen, una soga, ¿por qué no traje una soga? Camina a sentarte, loco, dale Camina para allá Y ahora sí, continuamos con la segunda batalla Y en este caso Pelearán por el título de ¿Quién es el más azul de todos? La batalla que estaban esperando Blue de Raimon Friends Contra el bebé de Huggy Wuggy Te estoy hablando, bebé, mirame, ahí está El bebé de Huggy Wuggy Por fin podremos saber quién es mejor ¿Será mejor Blue? ¿Será mejor Huggy Wuggy? ¿Cuál de los dos? Ninguno me dice la vaca ¿Cuál de los dos Será el mejor personaje? Si estamos listos ¡Que comience la pelea! Y ahora sí comienza La batalla que todos estábamos esperando ¿Eh? ¿Qué pasó? El oso Freddy se acaba de meter y Se interpone en la batalla de los azules No, oso, estás descalificado No vale meterse en las peleas ajenas Salí de ahí Esta es la batalla Entre Huggy Wuggy y Blue No van a hacer trampa Y Huggy no vence, sí ¡Qué poder, qué gran poder! Pero ahora está debilitado ¡Oh no! Va a terminar perdiendo contra Blue Todo esto se puede decidir en cualquier momento La pelea está súper vibrante ¿Quién ganará? ¿Ganará Peluchín? ¿Ganará Blue? ¡No lo sabemos! ¡No lo sabemos! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, Huggy Wuggy! ¡Bien, vamos! ¡Qué increíble batalla! ¡Muy bien! Y festeja Festeja por ser El peluche más poderoso de todos ¡Sí, sí! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Hola, señor! No saben lo que se acaba de perder ¿Qué? ¿Qué está sucediendo aquí? Con los niños estábamos aburridos Y organizamos un concurso de lucha ¿Qué? ¿Un concurso de lucha? ¿Cómo va a ser pelear a los niños? ¡Ahora verá! ¡No, no, señor! ¡Por favor! ¡No! ¡Mentira, señor! ¡Por favor! ¡No se enojen conmigo! ¡Sólo estábamos jugando! ¡No, señor! ¡No! ¡Venga por aquí! ¡Está despedido! ¡No! ¿Por qué me despidieron? ¡Siempre lo mismo! ¡Contésta mi auto-móvil! ¡Ya no me digan nada de comer! ¡Alguien que me ayude! Y al final Los sueños se hacen realidad Tanto que luches sin descansar Ya somos dos millones más Y al final Los sueños se hacen realidad Ven y sentate a disfrutar Porque así mucho aventura sin parar